Saben que desde esta mesa del Consejo de Ministros siempre hemos transmitido que evidentemente la justicia tiene que ser igual para todos y que este Gobierno y todos los órganos que de él dependen colaboran e incluso hacen auxilio activo a todos los tribunales de justicia cuando así son requeridos. Hay que decir que evidentemente en justicia cada uno responde de forma individual a cada una de esas cuestiones que por tanto las personas que son llamadas o que son requeridas en los tribunales tienen que responder de forma individual. Yo daría un mensaje de tranquilidad, de serenidad y les diría de confianza, confianza en los valores que nos hemos dado y que regulan nuestra vida y estamos hablando de que hay unos pilares en los que se constituye el Estado Social y Democrático de Derecho y entre los cuales figuran precisamente la igualdad ante la ley, iguales ante la ley, esa imagen de la justicia con la venda y dos, la presunción de inocencia, pero subrayemos esta, la presunción de inocencia también, también para las altas instituciones del Estado o los que las han encarnado.